hola amigos bienvenidos a la cocina con ernesto para mostrarte la receta de restaurante de los frijoles charros esta que cuando vas al restaurante le preguntas al mesero y te dice no sé yo cómo la hacen yo no más sirvo la comida no te dicen cachos son muy ricos los frijoles de restaurante y yo te voy a mostrar lo que lleva cantidades una muestra para que tú los hagas en casa y vean la diferencia de hacerlos en casa y comerlos en el restaurante en la cocina con ernesto te presenta frijoles charros pasito a pasito ingredientes sencillos de conseguir que tienes en tu casa y que aquí tenemos este es el tocino que son como dos rebanadas de tocino o tres y aquí tengo salchicha salchicha de la normal de la que venden en la tienda muy sencillo también tenemos acá lo que viene siendo el tomate la cebolla y cilantro y chile las cantidades te las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción para que pongan atención al vídeo y así veas cómo se hacen estos frijoles charros y mantequilla también lleva una delicia tan sabrosos estos frijoles charros media barrita de mantequilla que vamos a sofreírlo acá tengo lo que viene siendo la mitad de un chorizo chorizo es enorme como utilizamos los huevitos en la mañana y ajo dos dientes de ajo sumamente bien picaditos pero bien picaditos y pimienta y sal para condimentar así de sencillo en la cocina con ernesto vamos a ir al ruedo hacer esto y lo principal pues los frijoles que ya están previamente cocidos con su respectivo caldo tiene que llevar bastante caldo y de preferencia que sean oscuros los frijoles para que se vean más vistosos así de sencillo y el secreto mira este es es un sazonador que le da bastante sabor resalte si no lo has usado te lo recomiendo amiga amigo para comenzar ya en este pasito vamos a sofreír lo que viene siendo el tocino el puro tocino así como vamos puro tocinito lo vamos a freír en candela en fuego bajito posteriormente le vamos a estar añadiendo lo que viene siendo la mantequilla y de ahí vamos a poner lo que viene siendo chorizo todo esto se va sufriendo a temperatura baja sin que sea muy elevada porque se nos quema y eso no queremos ese es el ajo y todo esto va a darle un sabor espectacular no se siente ni el sabor del ajo ni el de la cebolla y todo está muy bien funcionado esta receta me la echaba yo casi todas las mañanas cuando no había charros y luego así los tenía que hacer porque tenía el sazón y le gustaba a la gente acá tengo la cebolla tengo también la salchicha y todo eso lo vamos a ir añadiendo poquito a poquito es muy regular a veces que vas al restaurante y no te quieren dar la receta de los charros y son pocos los lugares donde la hacen muy buena o rica que te quedas tú como lo hicieron como lo hacen que le echan pues ahí está mira y en la parte de abajo cuando ya se pone una costrita quiere decir que ya es el momento de añadir el tomate y la cebolla para que también se vayan sufriendo el olor es espectacular en donde se están dorando lo que viene siendo el chorizo el tocino la mantequilla y ahí depositamos lo que vino siendo la cebolla la cebolla se va a cristalizar se va a hacer a lo que le dicen él el color blanquito que le da de cristalino mira esa es la tonalidad ese es el color hay gente que le pone vinagre pero si le pones vinagre se hacen amargos tiene un sabor una sensación que no como si estuvieran asedos y eso no es bueno para mí en mi punto de vista ahí le deposite lo que vino siendo la salchicha claro si vas a hacer para más personas pues multiplica las cantidades amiga amigo y ahí pusimos lo que vino siendo el jalapeño y el tomate es muy necesario que lleve un jalapeño para que de ese picor de plano si no le pone chile pues ya no son frijoles charros amiga amigo y aquí están los frijoles todititos todos los vamos a depositar poco a poco y estoy haciendo como una ración para cuatro personas generoso para estos frijoles charros que no quedan nada se acaban se acaban se acaban acompáñalo con tortillas de harina o de maíz o con pan o tostadas con lo que quieras o puro es delicioso y ahí esperamos a que del primer hervor para posteriormente estar añadiendo lo que viene siendo la pimienta es una espolvoreada de pimienta negra que le da sabor resalte ya le pusimos lo que vino siendo el sobrecito de ham del tocino que te mostré de la goya ya se lo puse pero por la escena no no se me quedó pero pónselo amiga echaselo todo verás como le da sabor a esta receta puta te va a encantar es muy bueno y ahí tu prueba de sal como andas de sal ya va a ser tu gusto si quieres ponerle un poquito más de sal o no pero así como está yo la sal se la puse desde que cocí los frijoles una cucharada grande usualmente es lo que le pongo cuando puesto los frijoles en la olla express y ahí está el agarre ya hirvió ahí está en su punto mira delicioso el tomatito el chile la cebolla el tocino la salchicha la mantequilla la pimienta el saborizante de jamón todito todo ahí está listo para comer en la cena la comida es espectacular esta receta muy sencilla claro si tienes alguna otra duda amigo o amiga no lo dudes en hacerlo yo en la cocina con ernesto mi canal de youtube te va a atender a la brevedad posible cualquiera que sea tu interrogante y lo servimos lo puedes acompañar con queso fresco tortillitas de harina es un espectacular de sabor que te va a encantar en tu boca delicioso fijoles charros en la cocina con ernesto te presentó esta fabulosa receta tradicional mexicana y no dejes que hierva mucho para que no se nos acabe el caldo ahí se me pasó pero pues en la cuestión del vídeo te voy a dejar los ingredientes aquí en esta fotografía que viene a continuación y yo te espero en mi canal suscríbete comparte este vídeo no seas gacho para que se distribuya comenta y dame like y te veo ya adiós chau 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 ¡Suscríbete!